¡Suscríbete al canal! 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 El momento de partida nuestro es curiosísimo, es el ojo de la paloma. Si vamos a entender que el universo hay que comenzar por un problema, tenemos que entender que el ojo de la paloma, y ahí tienen el ojo de la paloma, hay sorpresa en el ojo de la paloma, las palomas tienen un sistema visual, tienen un sistema visual que es muy, muy, muy diferente y poderoso de nuestro, son tetrachromatas, son cuatro colores plásticos, nosotros vemos tres, ven ultravioleta, y además ven una cosa que nosotros somos totalmente ciego, el grado de polarización de la luz. Y además, de una manera desconocida, detectan el campo américo perfecto. Pero para entender todo esto, como no es la fisiología lo que vale la pena, yo sé que aquí he hablado varias veces con Humberto Maturana en este Congreso, en este Congreso, en este Congreso, pero yo quiero decir que la idea fundacional de todo este asunto, es lo que se conoce como la autopoiesis, es decir, que los seres vivos, la característica fundamental es que se autoproduce, la característica fundamental es que están en un metabolismo que tiene una organización circular, y que las moléculas son su propia causa, y eso viola todas las ideas de causalidad lineal, cartesian, por así decirlo, que se nos enseña en el colegio. Y además, estos metabolismo existen, se autoencapsulan del mundo, y ellos mismos producen su concepto de unidad. Los seres vivos, su primera característica, no es que tengan DNA, sean reactivos al mundo, la característica número uno de los seres vivos es que se autoencapsulan, por lo tanto son entidades encapsuladas y que son entidades encapsuladas within the universe, muy distinto de un campo eléctrico. En teoría, si yo tengo aquí un electrón, este electrón genera un campo eléctrico que llega hasta los confines de la galaxia y el muerto, pero él no está encapsulado. Los seres vivos son sistemas que se autoencapsulan y que se autoproducen, o que se producen, y en eso somos muy distintos que las máquinas. Efectivamente, el sistema nervioso tiene 100 mil millones de neuronas, pero no somos una máquina, los que la máquinas de Leibniz, porque cada una de nuestras células es una célula que se autoproduce, y se autoproduce continuamente, y en ese autoproducirse, se autodefine. Y en eso somos muy distintos que los autómatas, los molinos, los computadores, no hay ni una máquina humana con esas características. La otra idea fundamental, que según Maturana es su idea más fundamental, de hecho, es la idea de acoplamiento estructural, y ahí, ¿qué es lo que describo? Un ser vivo y su relación con el mundo. ¿Ya? Ese circulito con el triángulo simboliza un sistema que se autoproduce y que le hace cuchicuche al mundo. Son las flechas verdes. Entonces, el mundo es lo verde, es lo rojo, y las flechas son las cuchicuches. En ese hacerle cuchicuche al mundo, aparece algo muy novedoso. Es que el mundo responde y se modifica, y aparecen nuevos objetos. Todos los objetos del mundo son relacionales, y el ser vivo, de cierta manera, los contruye por su propia comportamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Los electrones en las galaxias, las panomas, el Senado de la República, esa gran pintura que está Diego del Magro viendo el baño de Copiapó. Bueno, todos los conceptos de esos son contruidos por nosotros. Todos estos son conceptos creados por nosotros. Entonces, los objetos son todos de la humanidad. Y un mecanismo espectacular que nosotros tenemos para construir los objetos es el lenguaje. Nosotros en el lenguaje interaccionamos, pero esta interacción es bien curiosa porque el lenguaje no se trata de transmitir información y mensajes con contenido. El lenguaje se trata de coordinar comportamientos. Y el sistema nervioso no se trata de resolver problemas de ecuaciones delta, de escribir ecuaciones o policía, sino que de coordinar comportamiento, coordinar el movimiento. Esa es la gran maravilla. Entonces, el lenguaje es una manera de coordinar comportamientos entre distintas entidades. Y entonces yo puedo hacer frases, Por favor, puedes traer mañana a las 12 de la escalera. At 12 o'clock, the stair, the ladder. Y yo espero que la otra persona de la escalera aparezca con la escalera. Y en cierta manera, esa persona, en una extensión de mi músculo, es una extensión de mis músculos. Y eso es lo relevante. Es la coordinación de conducta. La coordinación de comportamientos. No una transmisión de información. Y para que vean lo verdadero. ¿Por qué hay que comenzar por el loco de la palabra? Yo digo, esto es un cerebro de palomas con el ojo intacto. Ustedes nunca habían dado cuenta que... ¿Have you realized that? Las palomas son como una plataforma con un ojo gigante. Miren el tamaño con respecto al sistema nervioso. Las palomas son sistemas visuales increíblemente potentes. Y lo dejan estático en el mundo. Están estéticos en el mundo, por lo que flueve. Este es el primer secreto. Entonces, el mundo cognitivo de la paloma se comienza a entender cuando se entiende que eso es así. El ojo es gigante respecto al cerebro. El cerebro, y el cerebro, y el cerebro de esa parte con... No se ve muy bien ahí. El cerebro de la parte detrás, el grande, la paloma. Mucho más grande que el cerebro de la paloma. ¿Por qué? Ah, porque la sabes quién tiene que volar a mantener estabilidad. Entonces, en ese vuelo, toda esa coordinación sensomotora. Y todo ese sensomotor responso es hecho por el cerebro de la paloma. Pero las palomas, miren, las palomas pueden hacer una clase. Un japonés con el exquisito profesor Watanabe, un pepe donde muestra que las palomas son capaces de discriminar entre un Monet y un Picasso. Un Monet y un Picasso. Y usted toma la paloma y... You take a pigeon there, and... Watanabe... Tomó estas palomas y las palomas... Pigeons... Aprenden... Y cuando han aprendido, les muestro un nuevo Monet y un Picasso. Y la paloma obtiene si este un Monet. Y dice, yes, this is a Monet. No, 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 this is a Picasso. Notable, notable. Incredible, right? Pero aquí está la pregunta fundamental. La paloma hace esa discriminación. Pero es que la paloma disfruta ese arte. ¿Es que la paloma disfruta ese arte? Seguro que no. Pero hace la discriminación. Pero discriminación. ¿Ya? Y aquí nos lleva a otro momento. Nosotros estamos viviendo en la actualidad. En el momento central hay una revolución que viene de la revolución de la inteligencia artificial y uno de los grandes eventos de este arte. En el año fue la publicación de trabajo donde el computador se autoentrenó a jugar Go a nivel más alto, imposible, a nivel de hiper, hiper gran maestro de Go y el computador se autoentrenó a jugar Go. Y ese mismo programa se autoentrenó a jugar Go a nivel de hiper, hiper gran maestro de Go. Esta inteligencia artificial juega, Go, juega a quedré. Pero, ¿sabe ese programa que está jugando? No. Ese programa no sabe que no sabe que está jugando. No está inmerso en el movimiento que implica un juego. Esto es todo un gran número, un juego de números o una especie, perdón, una especie de un anismo masturbatorio con números, pero que no es jugar. Esto es jugar. Ahí tienen, ¿por qué Asia va a dominar el mundo? Dos niños aprendiendo a jugar el Go. Ellos no tienen el nivel de Alpha Go Zero, pero ellos saben algo que no sabe el computador. Ellos sí saben que están jugando. Y sí saben que están aprendiendo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que lo que necesitamos en Chile es menos pisas por las pruebas estandarizadas, más bo en los colegios. Entonces, ahí tienen los dos manitos. So, you have two little humans there. Con eso es imposible. Es imposible, though. El Senado de la República tiene un lugar del bienestar económico al país, ¿eh? Bueno, hay que comenzar haciendo algo similar. De hecho, sin lugar a dudas, hay posicionamiento emocional en los animales. Por supuesto, hay emocional posicionamiento en los animales, en el caso de los monos capuchinos, hay necesidad de comunicarse. ¿Puedes poner esto en un video, por favor? Esto es algo muy misterioso. Con permiso. ¿El video, oye? ¿El video, oye? ¿Y con eso? No, no, el video. Ya. Aquí tenemos dos monos. Por favor, stop the video. Just one second. Estos monos se les ha enseñado. Estos monos se les ha enseñado una tarea muy simple, y se les ha enseñado con un pedacito de ensalada. Pero el mono, lo que realmente le gusta es la uva. Y los monos se han enseñado a hacer la tarea de recibir como premio un pepino. Pero un día los pongamos los dos juntos. O sea, que se ven. Y a uno le voy a dar una uva, y al otro le voy a seguir dando pepino. Y mirá lo que va a pasar. Y ya, puede poner el video, un poco. Un pedacito de cucumber a uno y la grapes a la otra. Y mirá lo que pasa. Ahí ese mono está esperando. Entonces, al segundo mono, al mono le dan una uva. Y ese mono se aguanta y le dan una uva. Aquí da su piedrecita, le dan el pedazo, y miren lo que hace. Y golpea la mesa. Ah, es muy angustiante. Ah, es posible. Entonces, este humano... Chequea que la piedra sea piedra. Tal vez no le están dando porque la piedra no es piedra. Ya ni lo prueba. Se lo tira. Y ya, 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 ya. Ya. Entonces, miren lo que demuestra esto. Bueno, esto, evidencia y algunos datos muestran que ese nivel de posicionamiento emocional existe en perro, bueno, existen en dogs, ravens, elephants, dolphins, chimpanzees, and cats. Miren las cosas que se descubren, ya. Ese video del mono hay que presentarlo en todo el mundo, indicando que nosotros tenemos y también tenemos internamente una, el concepto de lo que es correcto, y just, y fair. Y la otra cosa que hay que saber es que es una característica biologicamente interesante fue producida por el mecanismo de evolución biológica, que significa, o por la naturaleza selección, o por la naturaleza diversión. Por lo tanto, que crece en el tiempo en la escala biológica. Si ese mono crece en la escala, chronological escala, si ese mono muestran ese comportamiento, significa que otros monstruos van a tener también. Como unión, y tal vez la bacteria tiene. Así que las cosas artificiales son las que están en la derecha. Con grandes transiciones. Con grandes transiciones de tiempo. Todo biológico tiene una historia de evolución. Por lo tanto, no puede ser que nosotros solo tenemos consciencia, que es algo distribuido en la historia de los seres vivos 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 vivos. Por lo tanto, el resultado de esto es que, para poder explicar la consciencia, tenemos que entender todos los sistemas biológicos, que se encapsulan en sí mismos. Debido a su plástica estructural, se construyen en sí mismos. Y los sistemas vivos son sistemas dinámicos, muy complejos, que no se entiende para nada. Los seres vivos no son medio y medio de máquinas formales, como alfa como cero. Somos sistemas que actuamos en el mundo. Estamos continuamente. Y esta acción cambia el mundo. Esta acción cambia el mundo. He cambiado el mundo. He cambiado el mundo. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó el video? ¿Sí? Sí, claro. He cambiado el video. Sí, sí. Pero... Y todos los sistemas fabrican... ...los objetos. Y cómo los fabrican... ...los sistemas fabrican... ...los objetos. ...los objetos. Y ser un sistema vivo implica ser un sistema cognitivo. Vida igual cognición. Cognición es una gran equación de estudios. ¿Ya? Entonces... La conciencia del hombre en el como dos tipos de conciencia. La primera frase según uno. No me siento bien leer sin el capítulo tanto de su inteira y el final de mi eso exama. Esa es común tipo de conciencia. La otra conciencia, la conciencia del mono, dice... Hoy tomé conciencia de clase. Hoy tomé conciencia de clase. Hoy tomé conciencia de clase. ¿Ya? Estuve en el laboratorio al lado de uno horrible mono, lame, equi, equi, equi. ¿Ya? ¿Ya? Que le pagan por el mismo trabajo que hago yo, mucho mejor que a mí. Mucho mejor que a mí por el mismo trabajo que hago yo, el mundo muy injusto. Esa es otra manera de ser consciente. O haber conscienceness. Y a ver conciencia de clase. Pero a entender todo esto, tenemos que fomentar en lenguaje. Tenemos que saber que el sistema nervioso es plástico. Un sistema nervioso es plástico. Un sistema nervioso es plástico. Un sistema nervioso es plástico, plásticos, plásticos, automóveis. Que se oltretan de ser autónomas, se autocontrúen. Un neurón no sabe que hay otra neurona al lado de él. ¿Qué es lo que produce la emoción? ¿Qué es lo que produce la emoción?